Se toma un café con Claudia esta mañana, Valerie Moreno. Ella es politóloga, con 17 años migró del interior a la capital de Venezuela. En 2018 migró a Uruguay y cree en el poder de las mujeres. Tarugo, desde que no nos vimos, soñar es aún más curioso. Me sigo bañando en tus aguas, con la sensación permanente de vuelo. Me acompaña lo que no tengo. Bueno, Valeria integra el proyecto de visibilización y sensibilización de la realidad de los migrantes, denominado Mujeres Migrantes. Es una historia de vida de seis mujeres, cada una ha escogido un tema. En el caso de Valeria es la salud mental, pero está la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, maternidad, integración, trabajo. Este es un proyecto que nace de una productora que gana un premio, cuya directora es Florencia Barré. Y bueno, Valeria es una de las protagonistas de este emprendimiento, proyecto, que ya tiene su cuenta de Instagram y que ya tiene su web mujeresmigrantes.uy, donde ahí se pueden visitar esos relatos, porque lo que se quiere es acercar la realidad del migrante a las sociedades. En este caso la uruguaya, pero también las del mundo, porque yo pensaba, Valeria, con esto te doy la bienvenida y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Por favor, no me trates de usted, somos mujeres jóvenes, seguramente vos menor que yo. Porque, por ejemplo, estamos mirando estas fotografías, ¿no?, que nos muestran la realidad en el mundo, ¿no? Porque uno piensa en las migraciones en esta región, tenemos mucha gente que viene como vos de Venezuela, que viene de Cuba, de otros países centroamericanos, pero el mundo está viviendo el drama de la migración, y a veces los gobiernos dan la espalda a estas situaciones, ¿no? Esta foto fue emblemática en su momento, allá por el 2015, ¿no? Este caso de este niño, que producto de huir de su país para encontrar, el niño sirio para encontrar una acogida, terminó ahí, ¿no? Alan, ese niño que termina perdiendo la vida, ¿no? Como tantos migrantes. Entonces, qué bueno es y qué saludable es, Valeria, que nos planteemos este tema, ¿no? ¿Vos llegaste al Uruguay en el 2018? En el 2000, sí. En el 2018. No, 2019. Salí de Venezuela en el 2018. Saliste de Venezuela, primero fuiste a Brasil, ¿no? Correcto. Y después de atravesar una serie de circunstancias, quizás no del todo agradables, terminás acá en el Uruguay, ¿no? País que, de verdad, termina siendo el de acogida para vos, ¿no? Correcto. Estuve siete meses en Brasil y, bueno, me vi con dificultades relacionadas, sobre todo al tema del trabajo y de la documentación. De los siete meses que estuve en Brasil, cinco meses solamente abarcaron el realizar todo, la legalización, el tener la cartera de trabajo para poder trabajar legalmente allá. Y, bueno, justito cuando me llega la cartera de trabajo, pierdo un trabajo que tenía más o menos allí y después se me hizo bastante cuesta arriba poder encaminarme en Brasil. Aparte también, digamos, que el aspecto del lenguaje podía ser, en cierto modo, una limitante, aunque aprendí a falar. Aprendiste a falar. Y, bueno, pues después llegás acá al Uruguay, te conectás con el grupo Idas y Vueltas, que se ocupa, por supuesto, de la protección al migrante, asesorarlo, acompañarlo, de ayudarlo en la inserción social. Y ahí es donde nace esta posibilidad también de ser protagonista de este proyecto documental también, que en el caso tuyo elegís la salud mental. ¿Por qué te fuiste por ese tema y no por otros que también son de coyuntura para los migrantes? ¿Qué fue lo que te movilizó a sensibilizarte por la salud mental en lo que ha sido tu propia experiencia de vida, inclusive? Bueno, todos estos ejes que mencionaste, trabajo, maternidad, violencia de género, creo que son transversales en la vida de una mujer migrante. Y es como difícil decidir, bueno, a cuál elijo, porque creo que todos me atraviesan mi trayectoria como migrante. Sin embargo, elegí, digamos, la temática de la salud mental, porque creo que mi proceso acá en Uruguay me ha hecho consciente de todo lo que he vivido. Y que el desgaste migratorio no inicia una vez que te estableces en el país. Entonces, comienza con tomar la decisión de tener que salir de tu país y sobre todo también con el hecho, como se narra un poco en el artículo donde me entrevista Belén, el hecho de tener que dejar una vida atrás, que como joven todos tus proyectos se tienen que paralizar y suspender prácticamente y tomar una decisión, alejarte de tu familia, de toda la perspectiva de vida que tenías. Y digamos que una vez que llego a Uruguay, se florece todo ese desgaste emocional que vine atravesando tanto en Venezuela como en todo mi trayecto migratorio. Claro. Vos hablás de ciclos que se repiten una y otra vez y tienen que ver con ciclos que hablan de violencia, de indiferencia, de malos tratos. Vos salís de Venezuela buscando una salida económica para sustentar a tu familia básicamente también, pero también porque no encontrabas de repente un sustento para tu... Vos sos politóloga, una profesión que además te llevó a trabajar en la presidencia de Venezuela también, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, a mi corta edad, como politóloga, digamos que tuve la suerte de estar en espacios sumamente interesantes para mi desarrollo profesional y bueno, creo que en cierto modo, también como joven, fui muy optimista, ¿no? Del proyecto y de todo lo que se planteaba y estar adentro, ser parte de la construcción de ese proyecto, me llenaba de mucha ilusión, pero estaba como en el ocaso de todo, ¿no? Todo se estaba desboronando y es difícil asumir eso. Tengo la experiencia y obviamente la agradezco, pero bueno, hay circunstancias que te superan como el hecho de tener que sustentarte económicamente. Tenía el trabajo ideal, quizás para un politólogo, pero la realidad es que el poder adquisitivo era sumamente bajo y no me daba para sustentar mis necesidades básicas y también tenía que responder por mi familia y eso es lo que me hace tomar la decisión de salir. Claro, y es un buen país de acogida el Uruguay, ¿lo sentís así? ¿Es fácil de meterse en el entretejido social, de que te inviten, de que te integren? Es fácil desde la perspectiva legal e incluso puedo decir que también desde la laboral, no es tan complicado, pero justamente ese aspecto que acabas de mencionar, lo que tiene que ver con los vínculos que puedas crear con la sociedad, ha sido mi principal reto. Sí, también se dice en el artículo, el uruguayo es difícil que te invite a su casa y sabes, las dificultades... Sin embargo, nosotros nos apreciamos de ser muy hospitalarios. Son súper solidarios, como dicen ustedes, son divinos, a mí me encanta, mi novio es uruguayo, sin embargo, relacionarte un poquito más allá, el tener amistades uruguayas, el que te acojan más allá del que te escucho, me solidarizo contigo, pero me hago tu amigo, eso es bastante difícil. Y es lo que nos cuesta porque una de las cosas que atravesamos los migrantes, no solamente la dificultad de estar lejos del trabajo, es la soledad. Ese es uno de nuestros principales retos, ¿no? Entonces, por ahí a veces nos dicen, bueno, pero es que se unen entre ustedes nada más y hacen como sus grupos, sus guetos de los cubanos, los dominicanos, los venezolanos. Y es lo que nos toca, es lo que nos toca, unirnos entre nosotros por esas diferencias. Somos latinoamericanos, hablamos el mismo idioma, sin embargo, culturalmente hay cosas allí que marcan como una barrera que no nos permite conectarnos espontáneamente del todo. Y Valeria, ¿y vos pudiste definitivamente cerrar esos ciclos tóxicos que los viviste en Venezuela, se repitieron en Brasil, con los que llegaste al lugar? Y me refiero a situaciones de violencia, ¿no? Porque cuando uno habla de mujeres también habla de violencia de género, situaciones complicadas que tuviste que atravesar. ¿Aprendiste de esas situaciones? ¿Hoy te sentís, ya que hablamos de salud mental, desde ese punto de vista que te salvaste de todas esas situaciones? Pues hay muchos aspectos, principalmente el material, que me generan a mí una estabilidad. Creo que la mujer, el tener su independencia económica, es muy importante para poder decidir sobre su vida y no estar en una posición de vulnerabilidad, que creo que era una de las cosas que a mí anteriormente me habían afectado, tanto en Brasil como cuando llegué acá a Uruguay. He aprendido y sigo aprendiendo. No es un proceso que se acaba, ¿no? No es que ya me hice consciente y ya me empoderé y ya estoy bien y estable. Creo que es algo que se trabaja constantemente y es un reto, ¿no? Poder incluso tener una relación con una persona uruguaya y tenemos códigos distintos. Yo lo mencionaba, viví en Caracas mucho tiempo y creo que las mujeres venezolanas nos tenemos que armar de una coraza, sobre todo cuando estamos en una sociedad tan acelerada, tan machista, y venimos con esa coraza. Acá en Uruguay hay muchos derechos de las mujeres ya garantizados, ¿no? Y que a veces nos cuesta como que bajar un poquito esa guardia y relajarnos y entender que es distinto. Desconstruir, ¿no? Ese término que se utiliza ahora. Esa es la parte del trabajo que tiene que hacer una, ¿no? El trabajar la autoestima, el pararse desde otro lugar. Bueno, así que en eso estás. Felicitaciones por ese proyecto que vamos a contar que se puede compartir y que las personas pueden acceder a través de mujeresmigrantes.uy, que es la web que ya está en funcionamiento. mujeresmigrantes.uy en la cuenta de Instagram. Y allí se pueden ver los relatos de todas ustedes, ¿no? Correcto. Son historias de mujeres luchadoras, hermosas, valientes, inteligentes, que, bueno, que están construyendo acá en Uruguay una vida, que también tuvieron inicios muy difíciles, pero que se narran historias desde la superación. Y es bonito que otras mujeres que también quizás están pasando ese proceso, se puedan ver reflejadas a partir de ello y ver que se puede. Que Uruguay es un país que te brinda las posibilidades para crecer, para desarrollarte, para crear esas bases de estabilidad que se necesitan. Y la idea del proyecto de mujeresmigrantes es visibilizar y también sensibilizar a la población uruguaya respecto a las cosas que las mujeresmigrantes pasamos. Y también a partir de la historia ir orientando a las mujeres sobre los procesos que vamos pasando. Desde sacar la documentación, cómo se trabaja el tema del ingreso de los niños al sistema educativo uruguayo, cómo revalidar los títulos, cómo tratarse también el tema de la salud mental, cómo se trata desde la perspectiva acá en Uruguay, y también la integración, que es algo súper importante. Lo bueno, Valeria, es que además estás trabajando en el Instituto de Idioma Israelí, ¿verdad? ¿Es correcto eso? ¿Estás trabajando allí? Sí, Teacher Group. Buenísimo. Que eso es lo que te ha dado también tu país, te ha dado una profesión. A nosotros, como uruguayos, siempre nos llama la atención encontrarnos con muchos compatriotas tuyos que son todos profesionales, ¿no? Arquitectos, abogados, escribanos, politólogos como vos. O sea, que son insumos que igual después se pueden rivalizar y pueden servir como migrantes para ganarse la vida, ¿no? Sí, es todo un reto, ¿no? Poder ejercer acá en Uruguay. De hecho, hay muchas profesiones, como la que aparece en la página web de Lilia, que ella es museóloga y es una carrera que acá en Uruguay no existe. No existe. Y así hay muchas otras carreras. Sin embargo, creo que sí, desde la perspectiva profesional nos toca encajarnos y reinventarnos a partir de los conocimientos que tenemos para poder seguir adelante y trabajar. Bueno, felicidades. Son fechas especiales. Uno piensa en la familia. En el caso tuyo, tenés a tu familia allá. Así que, bueno, son momentos sensibles también. Sí. Extender las felicitaciones a las otras mujeres que forman parte de este proyecto. Perfecto, muy interesante de Florencia Barré y de ahí de la organización o grupo Idas y Vueltas. Así que a todas y a todos los que están trabajando ahí, todo lo mejor para el año que comienza. Muchísimas gracias. Igual para ti. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!